... Quiero dejar una constancia referente a la nota falsa y malintencionada que emitió el medio digital Las Dos Orillas el pasado 18 de mayo. Igualmente quiero denunciar ante esta corporación, ante la opinión pública, los actos de discriminación religiosa en mi contra, mediante los cuales algunos han desarrollado una estrategia de propaganda sucia para poner en riesgo mi vida, destrozándome en la picota pública y de manera dolosa y sofisticada, afectar mi imagen pública como líder cristiano al vincularme con ideologías contrarias a mis convicciones. Ante esto quiero informar que el juzgado 50 penal del circuito en sentencia de tutela del 22 de junio amparó mi derecho fundamental al buen nombre y rectificación de información y además ordenó a la representante legal de Las Dos Orillas, la señora María Elvira Bonilla, que en un término perentorio eliminara de su cuenta en Twitter la publicación del titular calumnioso que decía, abro comillas, video, concejal de la familia, sugiere que habitantes de la calle deberían morirse. Hay que tener presente que todo esto se derivó de una intervención de aproximadamente 20 minutos que realicé en la sesión del 14 de mayo en la Comisión del Plan de Desarrollo en la que reflexioné sobre la necesidad de una intervención integral por parte de la Administración Distrital en las problemáticas y desafíos que se generan por las personas que han decidido ser habitantes de calle. Estimados colegas, señor presidente, medios masivos de comunicación, cuatro días después, con una velocidad periodística que tiene múltiples complicidades, las dos orillas, publicó a parte de mi intervención editada, con un titular calumnioso e injurioso que pretendía generar un efecto negativo hacia mi imagen pública, el cual se reprodujo miles de veces en Facebook y también en Twitter. Por esta razón, en la órbita penal, he denunciado por calumnia e injuria a los señores William Adarme, autor de la nota ciudadana en las dos orillas, al señor Jorge Gómez Pinilla, quien multiplicó la misma en redes sociales, y al editor del medio digital. Entonces, las estrategias difamatorias que se amparan en la libertad de expresión convierten los medios de comunicación en verdaderos instrumentos políticos de quienes se atrincheran en el pseudo periodismo para activar su trabajo de propaganda sucia. Aunque el autor de la nota y el medio de comunicación mencionado, esto es, las dos orillas, reconocieron su equivocación. Al tergiversar mis palabras, nunca, nunca, nunca hubo una rectificación expresa, tal como lo dispone el ordenamiento jurídico colombiano y como es bien sabido, el impacto de las publicaciones en redes sociales en redes sociales, permanece en el tiempo. Por eso, además de las anteriores, continúan con todas las acciones jurídicas posibles para que los responsables vengan de donde vengan, vengan de donde vengan, vengan de donde vengan, reciban todo el peso de la ley. Así, como comunicador que soy, y periodista, y hombre de medios masivos de comunicación, soy respetuoso de la libertad de expresión. Pero en este caso, y en otros que estoy analizando detalladamente, no voy a permitir que se siga consolidando en nuestra ciudad, en nuestro país, y en este consejo, el supuesto periodismo que busca efectos políticos acabando la imagen de los demás con falsedades, calomnias, injurias y mentiras. Termino, señor presidente. Por eso, es realmente lamentable que algunos sectores de la política y del periodismo colombiano estén funcionando con los criterios de la guerra sucia, desconociendo que el ejercicio de las libertades de expresión, opinión, información y prensa, entraña deberes y responsabilidades especiales. En este orden de ideas, señor presidente, muy distinguidos colegas, medios masivos de comunicación, reitero, como concejal de la familia, reitero, como vocero del Partido Opción Ciudadana, que me defenderé con todos los instrumentos y acciones que permiten nuestro sistema judicial de todas las mentiras, calomnias, injurias y falsedades que algunos actores políticos y pseudo periodísticos han orquestado en mi contra por mis convicciones cristianas, de las que me siento absolutamente orgulloso y por defender la vida, la familia natural y los valores de la tradicionalidad colombiana que tanto amamos. Concluyo, presidente, estimados colegas, aunque sé que a muchos se les llena la boca hablando hipócritamente de paz, mientras los hechos confirman que sus actos están movidos por el odio, yo tengo ante esta circunstancia que particularmente me toca, me lesiona y me duele, tengo bien presentes las palabras de mi muy amado Señor y Salvador Jesucristo cuando dijo, abro comillas, bienaventurados sois, cuando por mi causa os mitoperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Señor presidente, muchas gracias, muy queridos colegas, muchas gracias, Marco Fidel Ramírez, el concejal de la familia, está presente y denunciando. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.